Hola que tal habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse 2 El dia de hoy estamos en un nuevo episodio de batallas, gracias a todo el apoyo que ustedes dejaron en el episodio anterior Se han estado dando cuenta que hemos estado subiendo videos de batallas mas continuamente, pues esto es gracias a ti A ti que dejas tu like en los videos, gracias a todos esos likes, lo estamos subiendo mas continuamente Y pronto llegaran los mods, estoy subiendo de nivel en el Dragon Ball Xenoverse de PC Para poderle meter los mods y poder hacer las batallas aun mas epicas Por lo pronto, vamonos a la batalla del dia de hoy En las batallas del dia de hoy le toca pelear al buen Boya, que lo alcanzamos a probar un poquito Digo, sus tecnicas son interesantes, pero su forma de pelear no lo es tanto Digo, el tira golpes como que muy lentos y muy torpes y me recuerda a alguien, si? Asi es, me recuerda al buen Broly, tienen como que la misma forma de pelear no golpes que son muy lentos Ah, pero eso si, son golpes lentos, pero son muy, muy poderosos, son golpes que duelen Eso, nadie se los va a negar y creo que no aplicaría, mejor dicho, lo de metete con alguien de tu tamaño, no? Aunque aun así, puede que Broly sea un poquito mas grande que Boya No, creo que son como del mismo tamaño, ahorita lo checamos A ver, no, no manches No manches, Broly es mucho mas grande que Boya, de veras? Oye, pues nadie es mas grande que Broly, entonces Eso solamente quiere decir que nadie es mas grande que Broly Tranquilo, yo se que tenias ganas de pegar Estas desapareciendo, te estas poniendo valiente Ve que rodillazos, ve que puñetazos, no hombre? Rodillazos y puñetazos marca Boya Oh, oh, espérate Broly, espérate Espérate, yo te agarro Me detienes esta, gracias Ahí te vas, jaja Me detienes esta, gracias Y te la llevas, por favor Basura, es basura para mi Ve que bloqueo Otra mas, ahí la tienes, justo en el estomago Digo, Broly esta grandote, pero si fuera otro personaje, donde le pondría la bolita? Donde le pondría la bolita Boya? No lo se, oh, ay si se lo di Pensé que no se lo iba a alcanzar a atinar, pero si Si se pudo, Broly, Broly, Broly Yo pensé que Iba a estar de tu tamaño Boya Me decepcionó un poquito, la verdad Yo pensé que por fin había encontrado un Un personaje de su tamaño Bueno, que en los mods está el mod de De Hachiyak Y Hachiyak si es del tamaño de Broly Ellos si ahí se dan un Un agarrón en cuanto a estatura Y en cuanto a poder también, por qué no decirlo En cuanto a poder también se dan un Buen agarrón, por qué no decir Ve que masasos, no manches, a ver lanzatrampas Ese ataque me gusta, lo quiero conseguir Pero por alguna extraña razón No he podido hacer la guía del maestro Boya Créanme que la he querido hacer Pero no puedo Déjenme les platico qué es lo que sucede Me dicen que para entrenar con el maestro Boya Necesito conseguirme ropa de Vido Y ropa de... ¿De quién más? No me acuerdo de quién más Pero de los súbditos de Boya, ¿no? Me tengo que conseguir esa ropa Ya la conseguí Y aún así llego con Boya Y no me da el entrenamiento Entonces no sé qué onda con él Bien Qué buena parece Mientras yo les contaba lo que sucedía aquí Le acabamos de meter una tremenda al Broly Bien Pasazo Y se acabó Adiós Broly Pero sí, esa es la razón por la que no hemos hecho la guía del maestro Boya No sé qué pasa Si está bugueado No sé si está bugueado Qué caray Pero tengo lo que me pidieron que consiguiera Y aún así Boya no me quiere entrenar Creo que más bien es racista Sí Eso es lo que pasa Creo que más bien Boya es racista Y le caen mal Los de la raza De Freezer Eso es lo que pasa Esa es la verdad Pues no Lo de métete con alguien de tu tamaño No aplicó contra Broly Pero creo saber Quién podría ser de la estatura de Boya Y ese es Cell Claro Cell es de su estatura Digo, hay que tomar en cuenta los cuernitos esos que tiene de cucarachiento Los cuernos de cucaracha le ayudan Para estar de la misma estatura Se le es rápido Boya que es corpulento Y fuerte Es una pelea balanceada Es una pelea muy pero que muy balanceada Cáigale mi C Cáigale eso Y me detienes en esto por favor Gracias Qué amable No sé por qué no le caes bien a la gente Si tú eres tan amable Tan pero tan amable Mira Hasta me va a detener una segunda A eso es a lo que se le llama ser una persona Amable y bondadosa Ándele Qué masazo Ándele Le di Ah el segundo sí El primero no se lo atiné Pero el segundo sí Y le bloqueé Su carrera eh Iba Quería mandarme a volar Pero no se le hizo Qué vas a hacer Qué vas a hacer Otra bolita Otra bolita ¿Quieres? Otra bolita para hacer Claro ¿Por qué no? Soy amable Yo le cumplo su deseo De la bolita ¿Otra más? Pues es que cada vez que se me lanza tengo que hacer eso Es inevitable Es inevitable tener que hacer eso Cada vez que se me lanza Lo tengo que hacer por fuerza Y ahí va Por detrás Bien Qué buenos combos de avión del voyag Retiro lo dicho del primer combate De que era igual de lento que Broly No Creo que es un poco más rápido incluso Creo incluso que es un poco más rápido Así que Hay que tomar en cuenta Eso Para las siguientes batallas Ay ¿Qué hice? Ni siquiera me quería desaparecer ¿Por qué me desaparecí? Ey ¿Qué hubo? No 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 Y no Quería aplicarle el ataque definitivo Pero creo que no se va a poder Creo que no O puede que sí Puede que sí A ver Espérenme Ahí va No Ah Mendigo Cell Es que sabe desaparecerse muy bien Ah no Olvídenlo Ya no me salió Y solo por eso Corro el riesgo de morirme Solo por andar jugando con Cell Corro el riesgo de morir Ahí va Espérenme No Se murió Se murió Cell A ver si con el siguiente Si le podemos atacar Si le podemos aplicar el ataque definitivo Con Cell no resultó Definitivamente No se dejó romper la resistencia por la buena Pero el que sigue El que sigue se va a enterar Alguien grandote Alguien grandote Podría ser Nappa Él podría ser un buen candidato ¿Quién más? Rikun Rikun es otro grandote Que podría De hecho ellos dos Son del tamaño de Broly ¿Eh? ¿Sí? Viéndolo bien Esos dos Son del tamaño de Broly Ah Majin Buu ¡Claro! Majin Buu es el candidato perfecto Es exactamente Bueno No sé si exactamente Pero ahí se dan en estatura Chequen Chequen Ahí se ve Sí Se dan en estatura Digo Hasta Majin Buu es un poquito más alto Por Por su antenita que tiene La antenita esa que tiene El Majin Buu Lo hace que se vea un poquito más alto Ah caray No se lo alcancé a bloquear ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi voy a Antes los bloqueabas bien ¡Ay! Mira Me la está aplicando chido El El Majin Buu ¿Eh? Ahí sí me la está aplicando muy bien Qué bárbaro Mi Majin Buu No te conocía tan maestro De las artes marciales No te sabía tan maestro De las artes marciales Vamos 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 Bien Síguete acabando la resistencia Porque contigo Voy a probar mi ataque definitivo Uy Bien Por poco se me escapa Por poco Y se mueve como lombriz El Majin Buu Por poco Bien Me va a servir como conejillo de indias Majin Buu Oh Que la pregada Tenía que lanzarme Y doble Definitivamente Me quiere spamear el Broly Y ya se enteró De que me estoy reventando a todos Y cada uno de sus amigos Y Me quiere spamear ¿No? Sí Ese es su plan Ese es su plan El spamearme Míralo Míralo Kamehameha Y Kamehameha De monstruo Taz Kamehameha Uy Ahí está Ahí está Mi ataque definitivo Vamos a ver cuánto baja Pues No es que baje la gran cosa Creo que con mi personaje bajaría más Porque los atributos de Boyack A lo mejor hace que baje Un poquito menos Creo que no tiene suficiente En super golpes Digo en En ráfagas ki Pero a lo mejor Con mi personaje Si podría bajar Una buena cantidad Se fijaron como nada más Le atiné el ataque definitivo Y ya lo maté Así como si nada de ¡Bien! Ya le atiné el ataque definitivo Ya lo puedo matar A esta cucaracha Ese Boyack es un loco Es un loco tremendo Batalla tras batalla Tratando de atinar Ese ataque definitivo Y todo Para que al final Ni siquiera bajara Una cantidad Loca de vida Bueno a lo mejor Conmigo sí Porque Mis atributos Son mucho más Están más inclinados A las Super ráfagas ki Entonces Eso puede lograr Que yo baje un poquito más Pero como les digo El maestro Boyack No me quiere entrenar No sé por qué carambas No ha querido Tengo que convencerlo De alguna manera Yo sé que es racista Pero de alguna manera Lo conseguiré Hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No olviden de dejar su like Aquí en la parte de abajo Ya saben que entre más likes Consigamos Más continuamente Van a estar saliendo Los videos de batallas Los mods Ya los estoy preparando Ya estoy subiendo de nivel En el Xenoverse De De la PC Para ponerle Los mods Y que las batallas Salgan muy épicas Así que no dudes En dejar tu like Y tu comentario Y yo los veo En el siguiente video ¡Chao! Recuerden que las redes sociales Oficiales están aquí En la parte de abajo Puedes compartir Los videos Con tus amigos Para que esta comunidad Siga creciendo Cada vez más En la pantalla Te aparecen algunas sugerencias De videos Que tal vez Podrían interesarte Dales una oportunidad Y tal vez Terminen gustándote Quién sabe A lo mejor son juegos Que no te llaman la atención Porque no te gustan Pero viendo a alguien Haciendo estupideces En esos juegos Puede ayudarte A que tal vez Te gusten Quién sabe Si no te gusta jugarlo A lo mejor te gusta la serie Dales chance Dales chance Uno nunca sabe Uno nunca sabe Mira mamá Estoy en la tele No te gustan No te gustan No te gusta la serie Gracias.